La casa más cara que hay en Las Vegas en este momento vale $29.900.000 Y vamos a ver qué trae una casa más cara de todas Las Vegas Paga $86.161 dólares de taxes anual Crystal Street, tiene todo alrededor piscina Por supuesto no tiene un vecino al lado al parecer ¿Qué ustedes creen? Ahí pegada a las montañas Ahora vamos a ver la casa con la asociación más cara de todas Las Vegas $3.689 y un master plan Aparte de eso, como si fuera poco De $687.000 Y eso está en el precio de $10.000.000 Bueno, esto es una serie de videos que he estado haciendo El primer día fue las tres casas más baratas que tiene Las Vegas El segundo día fue cuál era la casa más vieja que fuera de más de un millón La casa que más baños tenía con más de un millón La casa con más garajes que existe en Las Vegas con más de un millón La casa que más días tenía en el mercado sin venderse Hoy le vamos a estar montando la otra parte Y bueno, si te gustan estos videos Suscríbete a mi canal, dame un like Porque YouTube me ayuda a ponerle este contenido Enfrente a esas personas que les gusta este tipo de contenido Así que por favor, dame ese like Suscríbete y ahora vamos a lo que vinimos A ver estas curiosidades de las casas La ciudad que nunca duerme La ciudad del pecado Vamos allá Lo primero que vamos a ver La casa que tiene más cuartos de todas Las Vegas En este momento que se están vendiendo Y la casa que más cuartos tienen Las Vegas en este momento Son de 15 cuartos Lleva 101 días en el mercado Tiene 6 baños en total De ellos 2 son baños completos Tiene 7 den Los taxis que paga anual son 5.245 Tiene un lote de 14.000 No es muy grande de lote Pero bastante grande para la mayoría de las personas El pie cuadrado está prácticamente bastante asequible 276 La cantidad de pie cuadrado adentro es de 5.792 Está bastante grande adentro Imagino para tener tantos cuartos, ¿verdad? Es de dos pisos Y cuesta nada menos y nada más Que 1.600.000 Vamos a ver primero dónde queda esta casa Bueno, queda casi que en el centro de Las Vegas Vamos a ver cómo luce adentro No se ve mal No es una casa que tú puedes decir que es típica de Las Vegas Me extrañó que decía que no tenía garaje Pero aquí se ve Me imagino que es que convirtieron los garajes en cuartos Lo más seguro Y me imagino que con tanto cuarto Ahí vive toda la familia que hasta el gato tiene cuarto Vamos a buscar por dentro Está bastante sencilla La cocina está ok Lo que yo me imagino es que hayan dividido bastante esta casa Posiblemente hasta renten el Airbnb Pero miren cuántos cuartitos tienen Son cuartos pequeños Aunque dice que para que sea cuarto Tiene que tener una puerta, una ventana, un closet Y eso simplemente es lo que legalmente se conoce como cuarto Pero solamente 15 fotos para una casa de 1.600.000 Pues yo le hubiera puesto un poco más de foto Bueno, ¿qué les pareció la casa que tiene más cuartos? No se dio mucho Los cuartos son pequeñitos al parecer Ahora vamos a buscar la casa que se está vendiendo en este momento Con más lote Es decir, con más terreno afuera Bueno, esta casa con más lote Lleva 549 divas de mercado Parece que no ha tenido suerte Así costará Es una casa que no está vieja como nosotros que habíamos visto Una casa que es del 2000 Tiene 3 garajes 4 baños De ellos 3 son full Tiene 3 den 4 cuartos Me imagino aquí cuántos acres hay Ponganme en los comentarios Cuántos acres son 186.872 pies cuadrados El pie cuadrado 458 Es un poco caro yo creo Pero hemos visto otros más caros Adentro tiene 4.632 Es una casa de un piso Y la casa está listada por 2.125.000 Vamos a ver dónde es que está ubicada Dónde está ubicada por la Blue Diamond Aquí por Desert Hill Vamos a ver la casa por dentro Uy, tremendo terreno Ahí la casa en el medio de la nada Miren qué clase de terreno tiene esa casa No tiene prácticamente vecino Ya entiendo por qué cuando nosotros los realtos Nos mandan a describir un listing Nos piden que describamos Si la cerca tenemos vecino Y eso Mira, este Tiene nada de vecino Miren qué clase de patio Ahí el único vecino Son los coyotes Los alacranes Y bueno, quién sabe qué bicho ande por ahí ¿Le gustaría a usted tener una casa así? Con ningún vecino Alrededor Miren esta casa Vamos a estarla chequeando Un momentico Tiene 47 fotos Mucha hierba por el lado Tiene estos tres garajes La cocina un poco pequeña La estufa está en la isla Y es una isla un poco extraña Una isla media redonda Semicircular Que clase de cuarto master El baño está ok No es mi preferido Pero está ok Una mesa de billar Hoy una mesa de billar Te puede costar 400 dólares en Walmart Y si la compras de segunda mano Ahí parece que tiene un estudio aparte Acá que bueno Ahí quién sabe Para la familia O para la persona que la ayuda en la casa Bueno, ¿qué le pareció la casa con más terreno? Ya me puso en la descripción cuántos hackers son Bueno Porque ahora vamos a pasar para la casa más cara En pies cuadrados Y la más barata La más barata O más de un millón Es de 157.15 Esa mi gente A lo mejor es un buen negocio para usted Esta casa tiene 54 días en el mercado Es de 1993 Tiene piscina Tiene spa Tiene 3 parking garage Tiene en total 7 baños 6 cuartos Un den Un loft Casi 11 mil Paga de taxes anual Tiene 43 mil De lote Afuera Pero vamos a ver Los pies cuadrados 7.636 Pies cuadrados Adentro Déjenme decirle que está bastante barata Vamos a ver cuánto le pudiera costar a esta casa Y si vale la pena o no ¿Verdad? Pero por lo menos los pies cuadrados Está la más barata De más de un millón Está a un millón Son 200 mil Con 7 mil de lote Está muy buena Y la casa dijimos que era del 93 Pues no debe estar tan mal Tiene casi un acre O poco más de un acre Y vamos a ver Dónde está localizada esta casita By the way Si a usted le gusta una de estas casas Que está viendo Y quiere contactarme Quiere verla Completamente gratis Lo que necesita es una carta de aprobación Que esté aprobado Por un banco En este caso estamos viendo Que esta está por la Hollywood Vamos a ver cómo luce esa foto La verdad que se ve bonita Se ve muy muy bonita Esta casa Es la casa del sueño De mucha gente Pero tiene solamente 13 fotos Y el listing en ella Parece que no lo dejaron entrar a la casa ¿Tiró la foto de afuera o qué? No entiendo nada La persona que tiró la foto Le tiró la foto desde afuera Parece que le tenía miedo A este perrito que estaba ahí Esta es como que la vista Qué extraño Que tenga solamente 13 fotos Y todas fueron de afuera Estuve leyendo las notas Y decía que Se necesita para verle una aprobación Muchas veces te van a pedir Como en este caso Creo que te están pidiendo un leaseback Es decir Que después que compras la casa Vendedor va a necesitar Uno o qué otro mes Ahí en la casa Mientras que consigue A lo mejor otra casa O a lo mejor Reúne tiempo para mudarse Ah Otra cosa que decía Es que sí necesitaba reparaciones por dentro Quizás Por eso fue que no le tiraron fotos por dentro Pero Oye Aunque sea hubiera tirado fotos Un poco de otro ángulo Que no fuera así como de la reja ¿Verdad? Qué extraño Aquí las cosas que pasan en la reja Pues bueno Quizás por eso sea Los pies cuadrados más baratos De un millón Vamos a ver cuál es ahora La casa más cara en pies cuadrados Es 2.516.44 dólares por pie cuadrado Tendrá oro la casa ¿Dónde estará esa casa metida? Que bueno Cuesta tanto el pies cuadrado Esta casa es de 2020 Tiene 211 Dijas en el mercado Pregunto por qué No se venderá Que es la casa más cara Que se está vendiendo Por pies cuadrados En estos momentos Aquí en Las Vegas Tiene piscina Tiene spa Tiene 3 parking garage Tiene 5 baños Tiene 4 cuartos Un den Paga de taxes 72.000 dólares al año Tiene 59.000 Del lote afuera De adentro De los pies cuadrados Casi tiene 8.000 pies cuadrados Vamos a ver En cuánto está esta casita Tiene 55 dólares De asociación Y al parecer Tiene 1.680 De Master Association Master Fee Association Muchas veces Porque está en una zona Que es nueva prácticamente Y bueno Hacer los parques Y hacer esas cosas Prácticamente le toca Pagarlo a las personas Que estrenan ese lugar Y por eso es que Se paga ese Master Plan Fee Bueno La casa Nada menos y nada más Que cuesta 19.9 millones No es cualquier casa Es de dos pisos Y vamos a ver Dónde está Esa casa Nada menos y nada más Que está en Summerlin Vamos a ver cómo luce La casa de Casi 20 millones Wow Impresionante La primera vista Por supuesto que claro Una casa casi de 20 millones Tiene que tener vista Al street ¿Verdad? Pero miren qué bonito se ve Claro un concepto abierto Grande Muy pocas casas En Las Vegas Tienen este tipo de estilo Me imagino que esta parte aquí Como que se cierre Pero cuando es de día Es bueno tenerlo como que abierto Para que tenga Ese espacio de grandeza Y tienes tu piscina ahí mismo Saliendo de la sala La cocina se ve bien Esto ¿Qué será? ¿Quién me pone en los comentarios Que ustedes creen que sea esto? Me lo ponen en los comentarios Para yo tener idea Porque la verdad que No sé si es para un lugar Para tener los vinos Los rones Miren el máster Este debe ser el máster Qué bonito De noche Cómo se ve el máster Imagino que tiene acceso ahí A la piscina Y a la vista De Las Vegas Street Un cuarto Solamente un cine Para ellos Este es como que el diseño Del plano de la casa ¿Qué les pareció esa casa? Que es la casa con los pies cuadrados Más caro de Las Vegas Indudablemente está bonita la casa No sé si Para que valga eso 19 millones 900 mil Ahora vamos a ver la casa Con la asociación más cara De todas Las Vegas Un poco de conocimiento general Cuéntense que las casas Puede tener hasta una Hay dos Tres asociaciones Y aparte también puede tener Un máster plan Esta casa tiene Nada menos y nada más Que 3.689 Es el pago de una casa De más de 600 mil Por seguro Pero vamos a ver Vamos a ver que tiene esta casa Tiene 242 pies en el mercado Esta casa es construida en el 2001 Tiene piscina, spa 6 garajes Tiene 9 baños Y tiene 7 cuartos Paga 38 mil dólares De taxes anuales Y tiene un lote de 52 mil Pies cuadrados Tiene más de un acre Tiene 9.655 pies cuadrados Adentro Y bueno La asociación Como ya lo vimos 3.689 Y un máster plan Aparte de eso Como si fuera poco De 687 Y eso está En el precio De 10 millones Vamos a ver En qué área está localizada Me suena que está Por aquí Por la Anthem Así mismo Y vamos a ver Cómo luce Muy bonita La primera foto Muy bonita Es importante Que la primera foto Sea la más impresionante Me gusta cómo va luciendo Puertas de cristal Sobre muy bonitas Miren esta escalera Con este estilo redondo Fíjense Para que se puedan hacer Estos estilos redondos Tiene que cortarse La loza bien pequeñita Para que se vea Esto Pero mira Qué escalera Como un mármol Así La que parece Un museo Como tipo palacio ¿Verdad? Anthem Es una de las mejores Zonas que tiene aquí La vega Mira esto Como si fuera la oficina Miren qué clase De oficina Tiene esto Es como que El sueño de oficina De cualquier persona ¿Verdad? Me imagino que ahí Debe vivir alguien Que las ideas Son de más de un millón De dólares Miren el máster Qué bonito Miren ese Walking Clothes Tipo de películas Fíjense Parece un Walking Clothes Pero ahora que me estoy Dando cuenta Es latina Tiene latina en el medio Como si fuera Una maceta Qué piscina Más bonita Ponme un like A este video Si te gusta Mira por supuesto También tiene Su pedacito de vista A la street ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Te ha gustado este tipo de video? ¿Te da curiosidad Qué es lo que viene ahora? Bueno Ahora Vamos a ver Nada menos Y nada más Para aquellas personas Que estaban esperando Vamos a ver La casa Más cara De todas las vegas La casa Más cara Que hay en las vegas En este momento Vale 29 millones 900 mil Y vamos a ver Qué trae una casa Más cara De todas las vegas Dice que Díen en mercado Cero días Es decir La pusieron hoy Mayo 23 Está acabada De poner esa casa En el mercado La estamos súper estrenando Vaya Free marketing Para esas personas Que puso la casa Esta casa Esta casa Es del 2016 Tiene piscina Tiene spa Tiene 5 garajes Tiene 12 baños En total Ahí tiene baños Hasta el perro Imagínate La casa más cara Que tiene todas las vegas Paga 86 mil 161 dólares De taxes anual Esta cantidad Entre 12 Da que solamente Por los taxes Usted tiene que pagar Una cantidad Nada menos Y nada más De 7 mil 180 Estoy seguro Que mucha gente dice Pero ¿Cuánto será El pago mensual? Para que tengan idea Más o menos De los taxes De una casa De 300 400 mil Estamos hablando De 100 100 y algo Al mes Pero esto Estamos hablando De cosas mayores Esto está de grandes ligas El lote Es de 53 mil 579 El precio Por pie cuadrado Es de 1916 Los pies cuadrados Adentro Son de 15 mil 600 Por supuesto Que tienen que tener Bastantes pies cuadrados Adentro La asociación Sin embargo No es tan cara 430 de dos pisos Y bueno Vamos a ver Donde está la casa Más cara Que tiene Las Vegas En este momento Entonces aquí te va La casa más cara Donde está localizada Póngame ahí Donde usted cree Está en Summerlin O en Henderson Las mejores áreas De Las Vegas ¿Cuál de los dos Usted cree que sea? Ahí te va McDonald Highland Eso está Por Henderson Bueno felicidad Para aquellos que adivinaron El que hizo trampa Ya no vale Tenía que haberlo dicho Primero Vamos a ver Cómo luce La casa más cara De Las Vegas Nada mal Vista al street Tiene todo alrededor Piscina Por supuesto Sus bancos Dentro de la piscina También Tiene sus balcones De cristales Este viene siendo Como la entrada de la casa Mira los garajes que tiene Imagina qué tipo de carro Puedes poner ahí Las puertas de cristales Mucha claridad Ya te digo No me gusta mucho El tema de las puertas de cristales Pero parece que es una tendencia En esos lugares Por supuesto Por eso es que tienes Una asociación tan grande Porque no todo el mundo Puede estar ahí Chequeando Adentro de tu casa Un listing Como este tiene 82 fotos Un listing normal Tiene alrededor de 30 fotos ¿Qué les parece La casa más cara De Las Vegas? Las que vieron el video De ayer Que no lo he visto Lo dejo aquí Había una casa De 5 millones Y algo Y la verdad Que me gustó muchísimo Y que no la cambio Yo creo que me quedo Con aquella Por supuesto Que ahí tienen que haber Mucha gente En esa casa Para que sea tan grande Y tan cara Una sala de juegos Villar Su cine Que no puede faltar En este tipo de casas Más juegos Y más áreas No sé si será este El máster Pero se ve bastante grande El baño lo veo Para ser la casa Más cara de Las Vegas El baño lo veo Como que ok No puedo decir Que era el baño Más caro de Las Vegas Este está un poquito Mejor En cuanto a diseño Y todo Pero todavía He visto baños Más bonitos El área para laundry Por supuesto Este es el techo Será este El máster Que lo veo Bastante grande ¿Qué les parece A ustedes les gusta? Miren ese techo Parece que tienes un piso Arriba de madera Miren que vista Tan hermosa Miren este baño Bueno Este baño Ya un poco Que se parece más Al baño De la casa De un millón Yo hubiera puesto Esta foto Muy al principio Me pensé Por un momento Y no todo el mundo Llega hasta el final Eso sería Muy buena idea De poner siempre Las mejores fotos Adelante ¿Verdad? Miren el Walking Clothes Con puertas Todos tienen puertas No sé que a usted le gusta Me gusta Yo creo que Que esté medio que abierto Alguna Tiene su gimnasio Parece que es Un área de jacuzzi Muy bonito Ese fireplace Déjame Miren ese fireplace Con su televisor arriba Muy bonito Barbecue Área de patio Muy bonito Me gusta ese estilo De las piedras Este estilo de las piedras Se gastaron bastante Ahí Miren los banquitos Es lo que hay que Estar seguro No tirarse de cabeza Porque puede estar Con un banquito Eso La piscina está Bastante bonita Miren el área Alrededor Supuesto no tiene Un vecino al lado Al parecer ¿Qué ustedes creen? Ahí pegada A las montañas Aquí la privacidad Cuenta mucho Y esta es la última foto Cuénteme ¿Qué le pareció La casa más cara De Las Vegas En esta fecha Le gustaría Esa como su casa ¿Qué le gustaría Que habláramos En el próximo tema? ¿Cuáles son esos videos? Pónganlo en los comentarios Por favor Para yo poderme preparar Para ese tipo de tema Eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Juan Carlos Carrera Soy real estate E ingeniero Aquí con todas las curiosidades Más grandes Que tiene Las Vegas Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!